Habló el presidente Alberto Fernández, llegado a la Argentina luego de su viaje a Estados Unidos. Habló con Radio Perfil, hizo también declaraciones con respecto a la situación política dentro del Frente de Todos. Habló de Milley, dijo que Milley es una amenaza para la democracia. Milley, la emergencia de Javier Milley, que algunas sondeas lo dan hasta con 25% de posibilidad de intención de voto. ¿Es un enriquecimiento a la democracia o es una amenaza a la democracia? No, es una amenaza a la democracia, claramente. Claramente, porque también los totalitarios se valen de la democracia para poder acceder al gobierno. Mi preocupación no pasa por el que yo se arregle, mi preocupación no pasa porque la Argentina no retrasciera volviendo a poner en el gobierno en los que nos condenaron a esta deuda maldita que tenemos con el Fondo Monetario. No fue un encuentro particular, fue realmente un encuentro de trabajo donde pude contar las dificultades que tenemos, las necesidades que tenemos de que ellos nos acompañen en los organismos internacionales de crédito, en el Fondo Monetario Internacional, como lo han hecho hasta aquí.